Hola, ¿qué tal? Hoy te les traigo un sándwich espectacular. Doble hamburguesa, doble queso. ¿Qué tal? Para eso necesitamos medio kilo carne. A este medio kilo carne le colegamos sal, pimienta, chili powder y comino. Todos estos condimentos son a gusto. Revolvemos bien para que todos estos ingredientes se mezclen bien con la carne molida y así luchamos de compactar la carne para que nuestras hamburguesas queden mejor. Una vez listo esto, cortamos la cebolla lo más fina posible. En nuestra plancha vamos a poner aceite, aceite de canola y vamos a calentarla bien. Cuando esté bien caliente colocamos la hamburguesa con la cebolla encima. Y vamos a prestar una a una para que queden en la plancha. Mientras tanto, si hacen las hamburguesas, ponemos en la freidora a aire a calentar el pan. Para que quede tostado bien crujiente. Damos vuelta a la hamburguesa y nos aseguramos de que estén bien. Y mientras tanto nuestro pan ya está listo. ¿Qué tal? Bueno, tenemos crinillo, queso cheddar, mostaza, mayonesa, ketchup. Cuando nuestras hamburguesas están prácticamente listas, colocamos queso cheddar y encima le colocamos agua. Acá una hamburguesa y vamos a dar una tapa, cualquiera. Y vamos a tomar por muy poco rato cada una de las hamburguesas. Y con el vapor de agua, el queso se derrita y que espectacular. Armamos nuestro sándwich. Empieza con queso arriba. Empieza con queso. Y... ¿Qué tal? Tremendo sándwich. Si te gusta esta receta, da un like, suscríbete a mi canal y deja un comentario si quieres que prepare alguna receta. Saludos.